Música Yo me llamo Luisa Marina Quispetapia Yo me encontré muy enferma, estaba mal De diabetes, también he estado mal de los huesos Entonces yo ya no podía andar, no podía pararme Tampoco mis brazos podían, o sea totalmente los huesos estaban muy mal Los médicos me decían que estoy, estás con diabetes Tienes que hacer un tratamiento También tenía deuda del banco, de tres bancos Tenía ganas de matarme, entonces mi vida estaba muy complicada, estaba por los suelos Estaba por los suelos Entonces yo me quedé abandonada a mi suerte Tenía ganas de matarme, entonces yo de eso en la iglesia Viniendo, me ha sanado los huesos, la diabetes He podido cancelar también las deudas de tres bancos Por eso yo doy gracias al señor, no sé cómo voy a poder agradecer Ahora estoy libre, estoy bendecida, prosperada en victoria Gracias a Dios 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 Gracias por ver el video.